Toma, aún no lo leo, pero... Es hermoso. Gracias. Espero que en él encuentres lo que tu corazón desea. Estoy segura. Mira esto. A Verdín, Isla de Skye. Hola, Diana. Jerry. Ah, ¿y cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuándo lo necesitas? ¿Qué libro es? Perdón, ¿nos permites? Sí, claro. Eso leo. Creo que le gustaste a Jerry cuando cenaste en su cabaña. Quédatelo el tiempo que quieras. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Esto es tuyo? Sí, es mío. Maxi. ¿Qué? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? Gracias.